Ahora sí vamos a ver la siguiente información que nos preparó nuestro compañero Gustavo Castro. Alrededor de 35 familias están desesperadas porque están en riesgo de perder sus viviendas. En el año 2021 les piden que pongan en regla todos sus papeles, todas las escrituras, pero esto se incumplió. La mayoría de ellos tienen 35 años de vivir aquí, en urbanización El Rosal, en Tibás. Nos dijeron que no, que esto no sabíamos si era de nosotros o de quién, si era del señor este o del limbo. Afirman que hace al menos 14 años cancelaron los préstamos para así decir con propiedad que esas son sus casas. Pero algo se los impide, y es que las residencias aparecen a nombre del desarrollador del proyecto. Ya existe una resolución de 2021 a su favor para poner en orden las escrituras, pero ellos siguen a la espera y temen que el dueño registral les despoje de sus bienes. Él regresó a Costa Rica y comenzó, con la ayuda de su madre y los curadores de la quiebra de él, que se pusieron particularmente parte de él, en lugar de ser imparciales, como señala la ley, a tratar de que le devuelvan las casas. Él ha venido insistiendo en que las casas son de él. Bueno, registralmente están a nombre de él, porque el limbo nunca hizo el traspaso. Desde 1998 emprendieron la batalla legal y están molestos con el limbo. En el 2021, en abril del 2021, otra jueza ordenó al limbo hacer en 15 días las escrituras, que estaba la sentencia y nada. Su temor se incrementa, pues dicen que el desarrollador llegó al barrio a decir que esas casas le pertenecen. Sí, a nosotros nos preocupa que haya personas aquí causando daños psicológicos, ¿verdad? Haciendo videos al barrio, primero que es prohibido hacerlos, ¿verdad? Y dice que es que las propiedades son de él. Él no nos dice a nosotros directamente, a mí sí me lo dijo porque yo le pregunté qué estaba haciendo aquí al frente de mi casa. No volvió a molestar porque eso él se dio cuenta ya que le va a ocasionar problemas. Cumplimos con los recibos de luz, de teléfono, con la municipalidad. Y de verdad nos duele tanto porque son tantos años y saber que hay mucha gente de aquí que ya ni siquiera está, que tuvieron la esperanza de ver el papel ese de la escritura y ya se han ido. Entonces nosotros queremos, porque aquí nosotros no podemos pedir un préstamo al banco. ¿Cómo puede interpretarse este conflicto desde el punto de vista legal? Si bien estos son los típicos casos donde hay que leer todo con letra menuda, porque se trata de casos que llevan toda una larga data desde que ocurrieron los hechos, pero hay ciertos parámetros que uno puede ir notando que algo no huele bien o que algo no está mal. Por ejemplo, a mí personalmente no me haría lógica que un desarrollador mantenga su nombre, todas las propiedades del complejo o el desarrollo, si ya se terminaron de pagar y si ya en teoría se supone que no son de él. En este caso las partes ya actuaron de forma correcta, presentando el proceso de conocimiento ante el Tribunal Contencioso Administrativo, debido a que uno de los involucrados es una institución pública, en este caso el INVU. Lo que sí deben es impulsar esta causa porque ya tienen muchos años de presentada y debería ya tener una sentencia en firme. Considerando que aparentemente el conflicto se da por problemas causados por la constructora, se debería considerar presentar un proceso ordinario civil ante los tribunales que por competencia corresponda. Consultamos el criterio del INVU, pero al cierre de edición no obtuvimos respuesta. Gustavo Castro, Noticias Telediario.